La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Hola, soy Ara y esto es Banquito de Metal. El pasado 14 de octubre estuvo en Zacatecas, una vez más, la banda mexicana de rock urbano Sam Sam, festejando mediante una gira su 25 aniversario. La sede fue el Foro Destroy y la acompañaron las agrupaciones zacatecanas Urbanicidio, Revolución Callejera y Ángel Callejero, también de rock urbano, así como irreverente punk. Antes del concierto, en la entrevista exclusiva, los integrantes de Sam Sam, que actualmente son Jorge en la guitarra, el Montana en el bajo, Moisés en la voz y Giovanni en la batería, me comentaron que este cuarto de siglo que ahora celebran es todo un suceso, ya que les ha dado mucha satisfacción para seguir adelante, luchando por el sueño de Serafín Espinal, padre de Moisés y anterior vocalista, compositor y líder del grupo, quien falleció el 1 de enero de 2017. En este sentido, esa noche en Zacatecas, ante el destroy lleno, la banda tocó piezas que forman parte de sus primeros discos hasta su más reciente material, el álbum El Brujo. De modo que integraron el repertorio Silvia, El Brujo, Entrega de Amor, la famosa Anda Borracho Pancho, entre otras. Después del fallecimiento de Serafín, Sam Sam ha grabado dos discos, El Brujo y uno que aún está inédito y que es una compilación de discos anteriores, hecha en honor a los 25 años de carrera de la agrupación. Cabe mencionar que el álbum El Brujo todavía se conforma de piezas compuestas por Serafín, al igual que fueron escritas por él las 10 que contendrá el nuevo disco que ya prepara el grupo. Los cuatro músicos recalcaron seguir luchando para que donde quiera que Serafín esté, esté contento y que vea que no están haciendo las cosas mal, pues incluso el líder de la banda dejó todo plasmado, ya que estaba consciente de su problema de salud, y ante ello heredó sus piezas, dejó listas las letras para que la agrupación realizara la composición musical, misma que mantiene la línea de Sam Sam fundado por Serafín. Moisés refirió que su padre se inspiraba en la vida cotidiana, desde un problema en la casa o en el trabajo, sobre los amigos o incluso sobre las mascotas. Y en este sentido, la línea sigue siendo la misma, chismes de la casa y del barrio, hasta los problemas con la autoridad. Moisés apuntó que el rock urbano es una música que tiene mucho que dar a la gente, un mensaje bueno para que haga conciencia de en qué le está regando, porque lamentablemente la música comercial es la que ahora está echando a perder a la juventud. Consideró la necesidad de cambiar eso y demostrar que el rock urbano tiene más presencia que la música comercial, y señaló que lo que falta es más difusión y apoyo. Mencionaron que una vez que comiencen a componer su letra, mantendrán la línea de Serafín, por lo que sus piezas serán de contenido social, amor, desamor y de lo que pasa a diario. En cuanto a la música, prometieron riqueza en armonía y escalas. Agregaron que no buscarán expresarse mediante otro género musical, porque para ellos el rock urbano es trascender en la historia. Incluso consideraron que el público de este género se ha expandido, y que por tanto hay más gente que se fija en sus letras. Señalaron que el sentimiento que exponen en el rock urbano no se presta para cantarlo en otro género de música, pues el rock urbano es, en sus palabras, muy neto de la gente del pueblo. Sam Sam, nombre adoptado por casualidad por parte de Serafín, quien fue maestro de varios de los integrantes actuales, inició su gira el pasado 12 de octubre y la concluyó el 18. Dentro de sus próximas presentaciones, estará compartiendo escenario con la banda española Ángeles del Infierno. Soy Ara, y esto fue Banquito de Metal. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Gracias. Gracias por ver el video.